La Policía Metropolitana capturó a cuatro hombres de 18, 21, 22 y 24 años sorprendidos en fragancia con armas de fuego, chalecos balísticos y alucinógenos en Bucaramanga. Declaraciones del Brigadier General Samuel Bernal. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de los planes express de seguridad y la estrategia Plan 100 contra el microtráfico, logramos la captura de cuatro hombres de 18, 21, 22 y 24 años sorprendidos en fragancia con tres armas de fuego, dos chalecos balísticos y 70 dosis de estupefacientes en el barrio Villa de San Ignacio de Bucaramanga. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición ante la autoridad competente. Durante el ocurrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado más de 6.000 personas por diferentes delitos y ha incautado más de 360 armas de fuego. Y en el municipio de Ocaña, lo que va ocurrido del año, las autoridades han logrado la incautación de 66 armas traumáticas. Así lo anunció el comandante del segundo distrito de policía de este municipio. Estas armas traumáticas se han venido afectando a los diferentes delitos de impacto, al hurto, lesiones personales, pero así mismo se han tenido la incautación y a la vez algunas ocasiones la captura de estas personas por las lesiones personales. Con la nueva ley se requiere, digamos, una más contundencia para colocar estas armas bajo buen recaudo con aquellos dueños que las están portando. ¿Qué pasará con las personas que venden o comercializan este tipo de armas? Desde el quinto distrito de la Policía Nacional con sede en el municipio de Vélez Santander, nos informan que en el municipio de La Paz fue detenida una persona cuando portaba un arma de fuego sin documentos y además amenazaba a algunos integrantes de la comunidad. En este caso, en todos los municipios han logrado desplegar actividades operativas en las cuales se han logrado las siguientes capturas. En el municipio de La Paz, en conjunto con la UBIC Vélez, personal de SIGIN, policía judicial, se logró el allanamiento y en este la captura de un ciudadano, el cual intimía a algunos ciudadanos con un arma de fuego que portaba. Se dio esta captura y se logró evitar que se presentara algún hecho lamentable en este sector, actividad que fue agradecida por toda la comunidad de este sector.